muy buenas a todos soy vallamente 10 y hoy os traigo un nuevo truco en el mapa de a ground en modern warfare 3 bueno como podéis ver estoy debajo del agua tumbado y bueno ahora me dejaré morir y así os explico como como he salido vale bueno deciros que no debéis de ser el host ya que necesitaremos la vale y bueno lo que tendremos que hacer es irnos aquí al lado del agua vale y bueno saltar en el aire y tumbarnos en el aire vale y rápidamente damos star y triángulo antes de tocar el agua bueno como veréis si nos ha salido no os moriréis y estaréis fuera del mapa no podéis levantaros ya que si lo hacéis moriréis bueno ahora os voy a enseñar también a cómo salir debajo del mapa que también se puede matar bueno lo primero lo más sencillo es venirse aquí a la roca con teniendo un arma una acr o un francotirador que llevaba la ump porque no tenía ninguna creada en privada y bueno este truco me lo ha enseñado un amigo mío de ps3 llamado pricepe yo no lo sabía él es el que me lo ha enseñado así que nada quiere agregar lo que lo agregue estaba aquí en la partida conmigo y bueno como veis al colocarnos aquí en la roca vale por mucho que nos tiren segadoras y granadas no nos van a afectar vamos a ser invencibles y bueno desde aquí podemos matar vale imaginaos la masacre que podemos causar aquí y bueno ahora os voy a enseñar cómo salir debajo del mapa y también matar por debajo del mapa en un espacio reducido pero se puede matar bueno esto es todo espero que os haya gustado comentad like y favoritos hasta la próxima y ¡Suscríbete al canal! ¡COME ON! ¡Suscríbete al canal!